Los avances más importantes quizás han sido, de alguna manera, el poder incorporar cada vez un número mayor de mujeres a lo que es la investigación clínica en cáncer de mama. Estamos hablando de haber participado más de 40.000 mujeres en los ensayos clínicos de cáncer de mama. Y en ese sentido, GECAM se ha convertido también en un referente en todo lo que es la incorporación de las nuevas líneas de tratamiento en cáncer de mama y, de alguna manera, que contribuya a aumentar las expectativas de vida de las pacientes que tenemos diagnosticadas de cáncer de mama en España. Yo creo que es, por un lado, lo que es la implementación de la investigación clínica en cáncer de mama y luego también la posibilidad de incorporar todo lo que son las nuevas líneas de tratamiento, nuevos fármacos, nuevas terapias, que de alguna manera también dan lugar para que las expectativas que tenemos en nuestras mujeres diagnosticadas de cáncer de mama sean mejores. Pasa por aplicar lo que son, por un lado, las terapias dirigidas en lo que es el tratamiento sistémico del cáncer de mama, pero en este punto yo creo que es algo fundamental en los próximos años, va a ser la incorporación de terapias en relación con la inmunoterapia. En cáncer de mama tenemos algunos datos, en algunos tumores como melanoma o incluso pulmón recientemente, en donde hemos visto el valor de la inmunoterapia, pero sabemos también que en algunos subtipos de cáncer de mama, algún subtipo luminal, tripregnativo, que la inmunoterapia constituye una diana a tener en cuenta y de hecho, HICAM va a empezar un estudio en el que se combina la quimioterapia con la inmunoterapia, con Pembrolizumab exactamente, con el fármaco, y esto constituye uno de los primeros estudios que se van a poner en marcha a nivel mundial y yo creo que eso también es importante recalcarlo. Gracias.